En este vídeo vamos a hablar de la importancia de mantener un perfil trideo adecuado por su repercusión en el deporte, en el ejercicio físico. Durante todos los años que llevo trabajando en cuanto a nutrición y deporte, hablamos en clínica atendiendo a conceptos deportivos y a conceptos de nutrición, me he dado cuenta que es mucho más común de lo normal, en un porcentaje muy elevado de deportistas, que en algún momento haya algún tipo de incidencia a nivel de perfil trideo. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser un deportista, puede ser un paciente, que a lo mejor durante un año, durante un año y medio, durante dos años, esté trayendo unas analíticas con parámetros bioquímicos que hacen referencia al perfil de la tiroides, son por ejemplo la TSH, la T3 y la T4 libre, luego también estará la T3 reversa. Al final del vídeo, como resumen, os indicaré qué valores tenemos que tener en cuenta. Trae unos valores adecuados, ya que la tiroides es muy importante para distintas funciones, ahora las veremos, y de repente transcurre un mes donde esa persona empieza a encontrarse bastante más negativa, en cuanto a procesos de activación, se levantan por la mañana y están más tiempo dando vueltas a la cama, tienen más inapetencia a la hora de ir a entrenar, tienen más inapetencia a la hora de ponerse a hacer cualquier tipo de actividad, les repercute incluso en que están más apáticos, emocionalmente están un poquito más decaídos, suelen ser características que ya van denotando un poquito puntualizaciones negativas de que el funcionamiento tiroideo no se esté realizando en una proporción adecuada o tan adecuada como debería. Y efectivamente, llegamos, pedimos una analítica con parámetros hormonales específicos que hagan referencia a la tiroides y vemos que hay ciertos valores que ya no empiezan a encajar. Esto es lógico, porque se lleva a cabo. Al final, hablando de lo que hemos hablado en otros vídeos de la exigencia deportiva, el mantener un nivel de intensidad muy alto, el mantener una cadencia de ejercicio físico muy elevada, hace que llegue un punto en que nuestro organismo diga, oye, hasta aquí bajamos la intensidad y si no la bajamos nosotros, nos la baja el cuerpo. Es decir, si no somos nosotros capaces de discernir entre he llegado al punto donde no puedo mantener esta intensidad y este ritmo de ejercicio físico que llevo, entonces la tiroides, que es la que rige, por así decirlo, esa capacidad de activación, esa capacidad de enfrentarse a procesos de ejercicio físico en muchas ocasiones, empieza a ralentizarse. Es importante, adicionalmente, que entendamos que la tiroides no hace solo referencia a subir o a bajar peso, como muchos de nosotros, incluido yo, he pensado en algún momento. Joder, la tiroides me funciono lento, subo peso. O una persona que tiene hipertiroidismo está súper delgadita. Sí que es cierto que es uno de los factores que están afectados por el funcionamiento de la tiroides, pero hay otras muchas funciones a tener en cuenta y por las que la tiroides en el deporte es de extrema importancia. Por eso es uno de los perfiles hormonales que yo, junto al equipo médico, intentamos tener muy, muy controladas en todas aquellas personas que realizan deporte a alto nivel o que son amateurs, pero realmente tienen unos objetivos deportivos bastante altos. Una de las principales funciones adicionales son a nivel cardiovascular. ¿Esto qué significa? Voy a sintetizarlo bastante para no entrar en mucha terminología fisiológica. Mayor llegada de oxígeno a los tejidos, al músculo en el que trabajemos, a través del transporte por la sangre. ¿Y esto qué beneficios puede tener? Pues creo que bastante elevados. Si nosotros, cuando realizamos cualquier tipo de ejercicio físico, causamos hiperemia, que es concentración de sangre en el músculo en el que trabajamos, ya sea correr, ya sea culturismo, ya sea fisiculturismo, ya sea running, ya sea atletismo, lo que sea, llevamos sangre al músculo en el que trabajamos, si tenemos mejor funcionamiento de la tiroides y hacemos que cuando se realiza esa hiperemia, esa concentración de sangre, llegue más oxígeno, eso va a repercutir positivamente a nivel de rendimiento. Por lo tanto, ya el efecto cardiovascular es uno de los factores derivados de la tiroides que mejorándola va a ser más beneficioso de manera directamente proporcional y es uno de los que tenemos que tener en cuenta de manera bastante estrecha. El segundo, aumenta la tasa metabólica basal y la termogénesis. Al igual que habréis escuchado que aumentar la masa muscular hace que nuestro metabolismo basal aumente, es decir, que ya el hecho de tener más cantidad de masa muscular haga que quememos más cantidad de calorías y por lo tanto colateralmente sea más difícil obtener grasa e incluso sea más fácil bajarla. La termogénesis, que es ese aumento de temperatura corporal que también beneficia a estos procesos, el mejorar el perfil tiroideo también repercute de manera directamente proporcional en mejorar tanto la tasa metabólica basal como la termogénesis. Por lo tanto, llevan dos factores a tener en cuenta. El tercer factor es a nivel respiratorio. Tiene un efecto positivo sobre el hematocrito y esto es algo que sobre todo en culturismo veo mucho. Veo mucho y es algo a tener en cuenta de manera bastante importante. Niveles altos de hematocrito crean un riesgo cardiovascular que da lugar, por ejemplo, a posibles trompos. Por lo tanto, el hecho de que mejoremos el perfil tiroideo acelerando la tiroides o haciendo una tiroides un poquito más rápida va a influir de manera directa en que baje el nivel de hematocrito. El hematocrito, para los que no lo sepáis, es la concentración de glóbulos rojos. Hace que la sangre sea un poquito más densa. Hay una concentración de glóbulos rojos mayor. Por lo tanto, se da esa posibilidad de que se produzca un trombo con mayor facilidad. Ya van tres factores. Y este, muy importante, ya te digo, sobre todo a nivel de culturismo porque suele ser bastante evidente que el equipo médico me pase a analíticas donde tengo que trabajar con perfiles de hematocrito en 52, 54, incluso en 58 lo he llegado a ver, donde ya hay que hacer referencia inmediata a esa relación que pueda tener con la tiroides. Y cierto es que muchas veces existe la relación entre, ostras, la TSH, 3,5, 4, que muchas veces vas al médico y te dice, no se sale por encima de 4,5, no hay absolutamente ningún problema. Joder, eso es un hipotiroidismo subclínico. Luego haremos un poquito más de énfasis en eso. Pero ya mejorando esa tiroides, mejoramos indirectamente ese hematocrito y como consecuencia evitamos ese riesgo cardiovascular mejorando ya el perfil de esa analítica. Tres factores. Cardiovascular, tasa metabólica y termogénesis y a nivel respiratorio. El cuarto. El cuarto es la función sobre el sistema nervioso central y las catecolaminas. Y esto porque es importante. Creo que ya habréis oído en algún momento, incluso algunos de mis compañeros que se dedican al entrenamiento personal, la importancia de mantener una buena adaptación del sistema nervioso a todo el esfuerzo que se realiza a nivel deportivo, sobre todo a nivel muscular. Hay una implicación muy elevada entre sistema nervioso y músculo, la conexión neuromuscular. Se ha hablado mucho de lo que supone el agotamiento del sistema nervioso y la repercusión negativa que tiene sobre ese rendimiento muscular para cualquier deporte. Por lo tanto, si el perfil tiroideo, una de sus funciones es mejorar esta conexión neuromuscular, este sistema nervioso central, la producción de catecolaminas, la producción de dopamina, de adrenalina, de noradrenalina, de serotonina, el hecho de que mejoremos estos valores va a mejorar directamente toda esta implicación y toda esta relación que existe entre sistema nervioso y deporte y la conexión que existe a nivel muscular. Hay una quinta función importante, no están ordenadas por orden de relevancia, las voy enumerando, otra de las funciones, en este caso la quinta, es sobre órganos endocrinos y sobre órganos reproductores. Entonces, esto está implicado con diversas cosas. Uno, la relación estrógenos-andrógenos. Para que lo entendáis, hemos hablado anteriormente de los tips para mejorar la testosterona. El hecho de que tengamos un buen perfil tiroideo, un buen funcionamiento tiroideo, repercute en ese nivel de estrógeno-andrógeno y de lo que hemos hablado, por ejemplo, betastradiol-prolactina-testosterona. Para mejorar ese cociente, va a mejorar nuestra salud hormonal. Por lo tanto, uno de los motivos para mejorar directamente la tiroides, que va a estar implicada en este concepto. Por otro lado, un buen funcionamiento de la tiroides va a bajar la prolactina, que es la hormona femenina, la hormona del estrés, la hormona que muchas veces en las mujeres, cuando está muy elevada por motivos de estrés, entre otras cosas, puede dar lugar a menorrea. Y se ve, y hay muchos estudios, que relacionan un buen funcionamiento de la tiroides y una aceleración de la tiroides con una reducción de los niveles de prolactina. Por lo tanto, ya van dos cosas a mejorar en órganos sexuales y en órganos endocrinos. Parte de estas funciones no relacionadas con el deporte y con el ejercicio físico está en la importancia de la tiroides durante el desarrollo del feto y durante el crecimiento postnatal. Por lo tanto, vemos que son muchos factores que están influenciados por un buen funcionamiento de la tiroides. Otra de ellas sería la capacidad de oxidar la grasa. Esto a muchos os interesará, ya que un funcionamiento ralentizado de la tiroides hace que sea bastante más difícil el proceso de oxidación de la grasa y como consecuencia de perder grasa y de bajar peso. Y también está inmiscuido en la liberación de hormona de crecimiento. Por lo tanto, ya a nivel glandular, a nivel de órganos reproductores, creo que es bastante importante también, junto con los otros factores que hemos visto anteriormente, que tengamos un buen funcionamiento de la tiroides. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo primero de todo, como ya he dicho en algún vídeo, controlar de manera objetiva qué está sucediendo. Eso solo se puede realizar con analíticas, evidentemente, aportando una sintomatología al paciente, el deportista, la persona que tengamos enfrente, y por otro lado, con analíticas. En analíticas, ¿qué tenemos que ver? Lo he citado anteriormente y ahora lo voy a desglosar. La TSH, que muchas veces cuando está por encima de 4, ya empiezan los médicos a preocuparse por encima de 4,5, porque son los rangos que establecen los laboratorios máximos para establecer que el funcionamiento de la tiroides es un poquito lento, y realmente un hipotiroidismo subclínico ya en un deportista empieza a considerarse por encima de 3. diría que es ya mejorable por encima de 2,5 y es optimizable por encima de 2,5. Por lo tanto, por debajo de 2 serían los rangos en los que nos tendríamos que mover. Cualquier deportista que se cuide la alimentación, que respete más o menos las horas de sueño, que respete más o menos los cansancios, que vaya con todo más o menos correctamente dirigido, que tenga valores por encima de 2,5, yo junto con el equipo médico, el equipo médico y yo, planteamos la posibilidad ya de mejorar ese perfil tiroideo por todas las innumerables mejoras que supone sobre los otros factores que ya hemos visto. Otros dos parámetros bioquímicos a tener en cuenta en la analítica son la T3 y la T4. La T4 es la fracción no convertida de la hormona tiroidea y la T3 es la realmente útil por los tejidos y por nuestro organismo. Es realmente la que va a repercutir en ver, aparte de la TSH, qué fracción de esa liberación de hormonas tiroideas está siendo útil. Y luego, en el caso de que haya algún tipo de desajuste, controversia, algún tipo de incidencia en estos valores y que el médico, el profesional sanitario, quiera tener un poquito más de información, se puede acudir a la T3 reversa, que es la fracción no convertida de esa T4 y que no llega a ser T3. Por lo tanto, ya teniendo toda esta información, sabiendo en qué umbrales nos debemos de mover, podemos ya asegurar en qué momento tenemos que empezar a mejorar todo este perfil toriideo. ¿Qué debemos tener en cuenta a nivel de alimentación para mejorar este perfil toriideo? Podréis encontrar también ya mucha información al respecto, pero quiero destacar, muchas veces parece muy saludable el consumo de hortalizas, de verduras, y suele ser un problema bastante frecuente encontrar pacientes deportistas con TSHs elevadas, con tiroides ralentizadas, que tienen un consumo muy elevado de crucíferas, son verduras de tipo brócoli, coliflor, col de blusela, realmente inhiben la absorción del yodo y por lo tanto, sí que es cierto que tenemos que tratar de evitar su consumo en la mayor parte posible. En cuanto a suplementos, vamos a hacer referencia a cuatro, cuatro en concreto para mejorar este perfil toriideo, que son la L-tirosina, como precursor de la dopamina, va a elevar directamente la liberación de hormona tiroidea, el selenio como conversor de S-A-T4-A-T3 para la utilización de la hormona tiroidea y algasquel por su aporte en yodo. Asimismo, también se está viendo, y hay estudios que muestran un beneficio de la mucuna pruriens sobre el perfil toriideo. Y luego también quiero hacer énfasis, hay muchos pacientes con problemas de tiroides que adicionalmente hacen deporte y quieren bajar un poquito de grasa porque les está costando porque tienen la tiroidea un poquito ralentizada, que incluyen L-carnitina. Pues bien, la L-carnitina se ha visto que inhibe la liberación de hormona tiroidea a nivel celular. Por lo tanto, también sería otro suplemento a prevenir, a eliminar, más bien dicho, si empezamos a tener problemas de ralentización tiroidea. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, espero que os haya servido y que pueda daros información de en qué momento a lo mejor tenéis que plantearos el conocer el funcionamiento de vuestra tiroides según las sensaciones que tengáis a nivel deportivas. ¡Gracias!